Hola, soy Gonzalo Baeza y me he leído este libro, que es la parte 2 del cómic que me leí hace poco. Este libro me ha divertido mucho y me ha gustado mucho. Es muy gracioso porque tiene en muchas partes diferentes inventos y es muy gracioso. Yo se lo recomiendo a la gente que le gusten los inventos, los cómics y especialmente Doraemon. Adiós.